Hola Venezuela, buenos días. Nos vamos a Kazán, Rusia. Graia Casara con los detalles. La ciudad de Kazán en la Federación de Rusia ha saludado a la primera combatiente de la República Bolivariana de Venezuela, la doctora Cilia Flores de Maduro. Es lo que podemos observar a esta hora a través de las imágenes de venezolana de televisión. Esta reunión histórica que confirma y sella estas alianzas al más alto nivel estratégico con el gigante euroasiático. El líder, Vladimir Putin, presidente de la Federación de Rusia, encabeza este encuentro. Vamos a escuchar. Ya tengo, ya tengo. Sé que nuestros amigos venezolanos tienen valores semejantes, fundamentales y principios sobre la base de los cuales se construye el trabajo del BRICS. Respeto de los intereses y la soberanía del uno y del otro, la elección soberana de los pueblos y los estados. Cooperación mutuamente, ventajosa y honesta, etc. Apoyamos su aspiración a unirse al trabajo del BRICS. Venezuela es un viejo y fiable socio de Rusia en América Latina y en el mundo en general. Las relaciones de asociación estratégica entre nuestros países van desarrollándose y fortaleciendo. Cooperación mutuamente, ventajosa se desarrolla en todos los sectores. Crecen los volúmenes del comercio bilateral. Tenemos toda una serie de proyectos en el sector energético, en la farmacéutica, transporte, en el sector del espacio ultraterrestre y su uso pacífico en las nuevas tecnologías. Tenemos todo un paquete de nuestra cooperación. Es algo muy bueno. Sería aún mejor que continuaran desarrollándose y vemos resultados, lo que nos alegra mucho. Tenemos relaciones excelentes en la cooperación bancaria y financiera sobre la base de pagos cobros en moneda nacional. Entre nuestros países tenemos tráfico aéreo directo, lo cual contribuye al desarrollo de lazos humanitarios, culturales, educativos y científicos. También tenemos una coordinación en el marco de la ONU y otras organizaciones internacionales. Rusia y Venezuela juntos procuran formar un mundo nuevo, más justo, basado en el estado de derecho, inaceptabilidad de usar enfoques neocoloniales, ingerir en los asuntos internos de otros estados, presión financiera y política o medidas coercitivas unilaterales. Apreciamos que Venezuela comparte nuestras evaluaciones de la situación actual internacional, que nos apoye en el contexto de la guerra híbrida desencadenada contra Rusia y la campaña de rusofobia. Hoy podremos abordar todos los temas clave de nuestra cooperación bilateral y de la agenda internacional. Estamos al tanto como usted en su país defiende los intereses de su pueblo, los intereses de Venezuela. Sabemos que lo hace de una manera muy consistente y estamos de su lado y les apoyamos en estos temas. Gracias. Venezuela está en el camino de los Brits porque está en el camino del equilibrio del mundo desde tiempos de Bolívar. Y porque tenemos el comandante Hugo Chávez, que es construir un mundo pluripolar, multicéntrico. Y practicamos los principios de los Brits por convicción. El sur global solo podrá existir. Con el derecho a tener el futuro, a tener igualdad, a tener libertad, a tener prosperidad. La verdad, si este siglo XXI es el siglo del gran cambio, de la gran transformación. El siglo del nacimiento de una nueva geopolítica, donde las nuevas superpotencias emergentes, como China, como Rusia, como la India, puedan practicar relaciones de respeto y cooperación con los pueblos del sur global. Y con los pueblos del este global, que al final somos pueblos hermanos en el mundo. Así que los felicito por el éxito de esta cumbre histórica, que es un gran mensaje de esperanza a los pueblos del mundo. Rusia y Venezuela hemos construido lazos indestructibles. Lazos políticos, lazos morales y lazos que se han puesto a prueba en todos estos años. Nosotros hemos pasado el desierto, como usted sabe. Creo que hemos pasado varios desiertos. Y aterrizamos ayer aquí en Kazán y yo dije, venimos, estamos de pie, enteros y victoriosos. El pueblo de Venezuela está victorioso, presidente Putin. Y vemos con admiración la batalla que está dando Rusia, la gran Rusia, contra el nazismo, contra el fascismo. Y vemos también con admiración las victorias que usted ha sabido conducir al pueblo de Rusia en todos los frentes de la batalla global. En el frente económico, en el frente científico, cultural, militar, político, diplomático. Así que nos sentimos muy orgullosos de la amistad con usted y con Rusia. Y estamos preparados para seguir avanzando. El próximo 7 de noviembre va a ser la comisión intergubernamental, la comisión mixta Rusia-Venezuela. Tenemos un mapa bien completo. Estamos avanzando en muchos temas. Venezuela ha logrado recuperar su economía con esfuerzo propio. Hay indicadores muy positivos de crecimiento económico, de derrota, de la inflación, de inversión. Y como usted sabe, estamos preparados para seguir recibiendo inversión rusa en Venezuela. Para seguir fortaleciendo nuestro comercio. Para seguir fortaleciendo la alianza entre sectores empresariales en todos los campos. Y para fortalecer en todos los campos de la política nuestra alianza con la gran Rusia. Así que los felicito. Y toda nuestra delegación está preparada para que avancemos en los temas de cooperación bilateral. Muchas gracias por su invitación, presidente. Muchas gracias, estimado señor presidente. Casal, reunión bilateral del presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, con el anfitrión de este gran evento, el líder de la Federación de Rusia, Vladimir Putin. Textualmente ha dicho el líder ruso, estamos felices de que esté acá en este espacio de los BRICS. En la décimo sexta cumbre de los BRICS, al tiempo que alertaba, apoyamos su aspiración de ingresar a este bloque de economías emergentes. Hemos visto justamente este apoyo incondicional del líder de la Federación de Rusia hacia el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. También detalló el presidente Vladimir Putin. Defiende usted, presidente Nicolás Maduro, los intereses de su pueblo y estamos de su lado. Palabras textuales del líder Vladimir Putin. Estamos de su lado en estos momentos, presidente Nicolás Maduro. Por supuesto, también ha destacado que esa cooperación ha sido exitosa a lo largo de estos 24 años. Ha sido fructífera, las relaciones estratégicas se vienen fortaleciendo a lo largo de estos años. Un volumen comercial bilateral importante, positivo, que ha arrojado esta alianza estratégica al más alto nivel, así como también en los sectores como farmacéutico, nuevas tecnologías. Pero un punto central tiene que ver la cooperación y las alianzas en el tema energético. Dos potencias energéticas que juegan un papel trascendental en la geopolítica mundial en estos momentos de la historia. En este nuevo orden mundial, una reunión bilateral que, por supuesto, permitió repasar de cara a cara el presidente constitucional Nicolás Maduro y el líder Vladimir Putin estas alianzas que se han desarrollado, así como también estos resultados que hemos obtenido hasta ahora nos alegran, ha dicho el presidente Putin. Hay una cooperación buena también en el ámbito financiero que vamos a seguir desarrollando. Rusia y Venezuela, un mundo justo, un mundo donde condenan las sanciones, las medidas coercitivas unilaterales. Rusia ha sido víctima de más de 10.000 sanciones, medidas coercitivas unilaterales, mientras que Venezuela 930 medidas coercitivas unilaterales. Comparten estos líderes, el presidente Nicolás Maduro y el presidente Vladimir Putin, el nuevo orden mundial sin chantajes, sin extorsión, donde las naciones sigan defendiendo su derecho a la soberanía, a su dignidad, a su resistencia. En eso ha coincidido el líder de la Federación de Rusia, Vladimir Putin, así como también estamos de su lado. Ha sido una frase emblemática en esta reunión bilateral que se ha llevado a cabo. Estamos de su lado, estamos felices de que esté acá en este espacio como los BRICS y apoyamos esta idea de que usted, en nombre de Venezuela, del gobierno bolivariano, quiera pertenecer a este bloque de economías emergentes. Pero además, resaltar también las palabras del presidente constitucional Nicolás Maduro, acá en la ciudad de Kazán, en este encuentro de tú a tú con el presidente de la Federación de Rusia. Venezuela está en el camino ya de los BRICS, en el equilibrio del mundo, en el nuevo mundo que está naciendo. Está en esta ingeniería ya Venezuela en primera fila. Un mundo multicéntrico, pluripolar, del que hablaba el comandante supremo y eterno Hugo Chávez. Ya hay resultados tangibles, un mundo sin hegemonismo, un mundo donde se resalte el papel protagónico de las naciones, de los pueblos que pueden alzar su voz por su dignidad. Un sur global en igualdad, en libertad, en justicia, sin dominación externa, resaltaba el presidente constitucional Nicolás Maduro. Potencias emergentes que practican relaciones de respeto de iguales, sobre todo con los países del sur global, rescatando estas palabras del jefe de Estado venezolano. Rusia y Venezuela transitan un camino de cooperación en común que se ha venido fortaleciendo en los últimos años. Además, Rusia y Venezuela son lazos indestructibles. Nadie va a separar esta relación que se ha forjado a lo largo de estos años. Más de 340 convenios han sido inscritos y suscritos en diversas áreas. Ha agradecido también el presidente Nicolás Maduro esta invitación que ha hecho el presidente Nicolás Maduro, también acá presente, la invitación del líder de la Federación de Rusia como anfitrión de este importante evento. Destacar que Rusia asumió la presidencia de los BRICS en enero, invitó al jefe de Estado venezolano, y acá presente han consolidado este camino de seguir construyendo esta hoja de ruta de cooperación cuando el líder ruso ha dicho, estamos con usted, presidente Nicolás Maduro. Es lo que se ha vivido en esta importante reunión bilateral que estábamos esperando acá desde el Centro Internacional de Prensa. Ese apretón de manos, ese saludo que ha dado al presidente constitucional Nicolás Maduro, a la primera combatiente, la doctora Cilia Flores de Maduro, y por supuesto le llevaremos más detalles en otras emisiones. Adelante.